El Parque Manuel Rodría se encuentra ubicado en la segunda cuadra del Girón Castilla. Dicho parque fue construido en honor al hijo predilecto de Tarma y presidente del Perú entre los años de 1948 a 1956, periodo conocido como endochenia. En la parte posterior se encuentra el mural dedicado al Bicentenario que tiene parte de la historia de Tarma. Al mirarlo de frente empezamos por la parte derecha simbolizando a los primeros pobladores del Perú y poco a poco van a evolucionar hasta el encuentro con los españoles y la destrucción de parte de la cultura sudamericana. Se encuentra la imagen de Francisco de Paula Otero, primer intendente gobernador de Tarma, junto con Antonio Álvarez de Arenales, jefe del ejército del Perú. Después de la batalla de Tarma, el 23 de noviembre expulsado a los españoles, el 28 de noviembre de 1820 firman la independencia de la intendencia de la ciudad de Tarma, convirtiéndose en la primera ciudad del Perú en jurar y refrendar un acta, la independencia de Tarma y el Perú. Metros más, Cecilio Lima y Manta, el héroe tarmeño, que fue cruelmente torturado y nunca reveló el secreto de dónde estaban las cartas. El coronel Zapatel, héroe con el batallón 7. Petronila, una de las mujeres más sobresalientes de la historia. Manuel Odría, héroe de Sarunía. El orgullo de ser tarmeño por ser el primer pueblo en independizarse del yugo español. 1820, 2020, 200 años. E aí E aí E aí E aí Gracias.